En épocas de crisis, el vendedor ambulante trata de buscar todos los medios para poder solventar sus hogares. Vamos a ver, ¿con quién podemos hablar? ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo Darío. Ahora me quedé sin trabajo hace un año más o menos, dos, hace dos años. Y bueno, estuve tres ya, hace tres años. ¿Tres años? Sí, hace tres años y bueno, nada, me dediqué un tiempo a vender distintas cosas, medias, y ahora ya me acomodé un poco, me pude comprar una máquina y bueno, me estoy dedicando a esto. A esto. Claro, ahora porque estamos en invierno, ¿no? Claro. ¿Y qué tiempo te lleva todo esto? Por ejemplo, ¿salís a la calle todos los días? Sí, me levanto a las siete de la mañana, ya estoy arriba, ya tengo que ir a comprar las manzanas porque por lo general las preparamos en el día y las vendemos en el día. Claro. Porque para el otro día ya la manzana ya se pone medio arenosa y entonces tratamos de que sea... Que sea todo fresco. Claro, tal cual. Por lo general lo vendemos todo porque son pocas manzanas y pocos copos de azúcar y más que nada es el pochoclo en esta temporada, ¿vio? Claro. ¿Vos tenés familia y niños en el medio? Tengo un hijo, tengo un hijo de dos años. Y bueno, hay que darle estudio, hay que darle... Están en el jardín. Están en el jardín. Sí, sí, por suerte empezó el maternal y lo dejaron que siga, como empezó hace poquito, antes que empiecen las vacaciones, lo dejaron que siga y bueno, nada, está súper contento. Bueno, dale un consejo a muchos jóvenes que hoy no encuentran trabajo, que están desesperados. La plata está en la calle, la plata siempre estuvo en la calle. O trabajar, yo trabajo de muy chico, siempre trabajar, 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 trabajar y seguir y seguir. Hay veces que la vida te juega mal y bueno... Y hay que claudicar. Claro, ¿no? Uno a veces tiene la salida fácil, ¿no? Como todo, como muchos chicos toman hoy en día... Camino se equivocan. Camino fácil, claro. Y la verdad que cuesta, cuesta, cuesta. Pero se puede... Ay, perdón, se puede. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, se puede. Muchísimas gracias. Hay que intentarlo nomás y hay que tratar de ser la persona que a uno le gustaría encontrarse, ¿no?